La pobreza y yo vamos siempre de la mano Todo lo que hizo fue porque lo sentía, nadie lo obligó. Aquel chico criado en el corazón de la pobreza tuvo que abrirse paso a golpes. El fútbol, como un laberinto de pasiones, le entregó un salvavidas y él lo aprovechó a su manera, dando brazadas desesperadas, bebiéndose la vida de un sorbo, acelerando sin mirar qué dejaba atrás. Moisés Candelario, más silencioso que una sombra, melancolía frenética. Lo levantan su esposa, Marcela, y Camila, la nena. Levanta la mano, Moisés, nuestra humilde que está aquí, Víctor Pérez, el soltero. Con el fútbol, su vida fue haciéndose más alta y espaciosa. Lo primero que agarra, a levantarse. Siempre, siempre. No, siempre coge mi celular. Y viene la familia, y habla de las nenas, de las dos hijas. Y la sonrisa se hace más grande, más profunda. Se abre dentro de su cuerpo la soledad luminosa. Cuando nació mi primera hija, Yemima, hacía lo mismo. Me levantaba temprano y la iba a coger. Quiero mandarle un besote así a mi hija, Yemima. Y espero que todos los días se encuentre bien, y que Dios me la cuide mucho. Y espero, si Dios quiere, recuperarme pronto para poder salir con mis hijas, ahogar un poco de fútbol. Las cicatrices están ahí, en la piel, a la vista de todos. Y le duele, aunque él prefiere ocultarlo, lejos de la piedad, cerca de la indefensión. Marcela, su esposa, con mezcla de orgullo y satisfacción, lo protege. Y yo lo cuido mucho, porque a veces estamos ya ansiosos de que le juegue y todo. Entonces, hay que tratar de que él entre mejor. Pocas veces vimos a Candela reírse de esa manera. Hoy, cualquier atisbo de sonrisa se le ha borrado de la cara. Posiblemente el fútbol, una vez más, lo ayude a recuperarla. Entonces, ojalá, podrás volver a mirar hacia atrás, sin miedo al pasado. Abierto para descubrir que en el origen está la razón de ser. Y que finalmente, siempre se vuelve. No se olvide, abogado. Un saludo para usted y para Fabián Gallardo. Espero que le siga yendo bien en su programa. ¡Gracias!